Tenemos un merendero que se llama Gotitas de Esperanza y hacemos merienda y almuerzo tres veces por semana. Margarita, ¿qué cantidad de gente concurre esas tres veces por semana al merendero? Más o menos 70 personas. ¿Y cómo se les ocurrió? ¿Cómo se les surgió la idea? Y por esto de la cuarentena, que veníamos mal, se veía bastante necesidades, y empezamos, dijimos, bueno, nos ponemos las pilas y empezamos nosotros nomás a organizarnos con un grupo de gente del barrio y de otros lugares igual. Margarita, ¿y se le hace muy difícil poder conseguir los elementos para dar esta merenda tres veces por semana? ¿O reciben alguna ayuda? Sí, sí, recibimos ayuda de provincia y entre nosotros por ahí cuando nos hace falta ponemos un poco cada uno y compramos lo que es lo fresco, que por ahí es lo que más necesitamos. Si alguien quiere prestar una colaboración, ¿a dónde se tiene que dirigir? Al Pilar 2, barrio Pilar 2, al centro comunitario, atrás de la escuela, no tienen nombre las calles. Margarita, la mejor de la suerte, muchísimas gracias y muy bueno por el trabajo que están haciendo. Sí, igual quería comentarles que igual para mañana vamos a estar repartiendo caramelos y juguetes a los nenes del barrio, junto con la merienda. Qué bueno, así que bueno, un día de la adolescencia y de la infancia distinto. Sí, 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 distinto, pero igual los nenes van a tener algo.